Anuncian memorial de mineros atrapados Se hará el memorial como... Tras detención llegan disturbios a San Luis Potosí Y el megaoperativo para rescatar a un agente desaparecido Bienvenidos al caporal del 30 de agosto ¡Comenzamos! ¿Qué hay detrás de estas palabras que el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa Le dedicó al petista diputado federal Gerardo Fernández Noroña Ya Fernández Noroña, esa es la unidad Y ven de... ven de... ven a ayudar a Mier A Mier le hace falta mucho tu ayuda Aquí se te despreciaba y se te respetaba Perdiste un amigo Todo gira en torno a la pelea por el poder En este caso a la próxima gobernatura de Puebla que se renovará hasta el 2024 Pero ya está dando de qué hablar Este sábado 27 de agosto el coordinador de los diputados federales de Morena Ignacio Mier Velasco Se destapó como precandidato al presentar su cuarto informe de labores legislativas En San Andrés Cholula, Puebla Allí fue respaldado por morenistas Incluso por personas de otros partidos políticos Por ejemplo, lo respaldaron Mario Delgado, dirigente nacional de Morena El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco El senador pevemista Manuel Velasco Y Gerardo Fernández Noroña Quien ha recibido apoyo en la Cámara de Diputados por parte de Ignacio Mier Ya que aunque Noroña es petista Mier le ha dado espacio a Noroña en la comisión permanente con Morena Durante su intervención, Noroña apoyó abiertamente a Mier Y retó a Miguel Barbosa a que no genere división en el proceso interno de selección de candidato A mi compañero de lucha, al gobernador Barbosa a la unidad Ningún litigio al interior del movimiento nos ayuda Necesitamos unidad, necesitamos altura de miras Necesitamos poner al movimiento por delante Y no hay duda que Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar al relevo Ahora bien, ¿por qué a Barbosa le molesta que Noroña apoye a Ignacio Mier? Sobre este punto de quiebre te he hablado en videos anteriores en este canal No bajo una perspectiva electoral o política, sino de otra índole Una confrontación ocurrió en noviembre del año pasado, en el 2021 Cuando fueron asesinados tres agentes ministeriales en pleno centro de Tecamachalco En aquella ocasión el gobernador acusó que el alcalde huyó a la Ciudad de México tras el crimen Resulta que el alcalde se llama Ignacio Mier Y es hijo del coordinador de los diputados federales de Morena Otra confrontación, una de las más recientes, ocurrió apenas en mayo ya de este año Producto de la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera La Fiscalía de Puebla detuvo a Arturo Rueda Acusado de lavado de dinero y de evasión fiscal Arturo Rueda es un empresario y con Ignacio Mier, padre Ignacio Mier, el legislador aspirante a la gubernatura Son socios del diario Cambio Un periódico poblano que como has de imaginar Se caracteriza por apoyar a Ignacio Mier y criticar a Miguel Barbosa Te muestro de hecho la primera plana de este diario sobre el destape de Ignacio Mier del pasado sábado Esto es la manera en como cubrió y publicó este acontecimiento Este es el contexto Por eso está molesto el gobernador Un tema que en el terreno de lo político, en el terreno de los dichos y las polémicas Se puede tener una lectura Pero en el de las irregularidades, investigaciones y denuncias Hay cosas mucho más complejas A un grupo de morenistas les conviene que el debate se quede únicamente en las polémicas Y a otro grupo de morenistas le conviene que se traslade al de las denuncias y las investigaciones previas Así terminaron las palabras del gobernador de Puebla en la conferencia de este lunes 29 de agosto Te lo digo, para que ya andes haciendo tics talks y ese tipo de payasadas Perdiste un amigo Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto Porque te pidieron que vinieras a ser destapador Nunca te han tomado en serio Gerardo Nunca Salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato a presidente de la república Y que estés buscando ya un acuerdo para hacer una candidatura Yo sí te he respetado y te he querido, cabrón ¿Y cómo va el rescate de los mineros en Sabinas, Coahuila? Vaya enredo El jueves 25 de agosto los familiares de los mineros revelaron Que la Coordinación Nacional de Protección Civil Les propuso un plan de rescate a cielo abierto Que tardaría entre 6 y 11 meses Ante lo cual, pues, se negaron ¿Qué fue lo que les dijeron? Pues que esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 9 meses A 6 a 11 meses Y que es lo único que ya nos pueden... ¿Y quién les dijo eso? La señorita Laura Velázquez ¿Cuándo les informaron esta noticia? Ahorita en la mañana, anoche nos llevaron información Solo que nomás hasta ahorita Siendo que nos trajo con mentiras Y que ya, ya vamos a tapar, ya vamos a taponear Y que ya tenemos el cemento para eso Y puras mentiras que nos trajo El domingo 28 de agosto El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que ya existía un acuerdo con los familiares Y que finalmente habían aceptado la propuesta por unanimidad Mandamos a consultar con los familiares Se pusieron pues muy tristes Es una situación muy difícil Mucho muy difícil Este... Estaban muy alterados No querían nada Y ya Pues han aceptado Y también Ya hay un consenso Las 10 familias Están de acuerdo que se lleve a cabo Este trabajo Y no aceptaban por el tiempo Porque Nos va a llevar más tiempo El rescate Estas palabras las repitió el presidente Al día siguiente Ayer lunes 27 de agosto En la conferencia matutina Y horas después Algunos familiares de los mineros Aseguraron Que esto no era verdad Que el acuerdo fue Detener los trabajos de rescate Y construir allí una capilla Pero horas más tarde La coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez Alzúa Aseguró que sí habrá trabajos de rescate Y que una vez concluidos Allí se construirá un memorial Aseguró que esta determinación Llegó tras una reunión Con los familiares De los 10 mineros En la que Aunque con dificultades Llegaron a un acuerdo Un acuerdo Hasta este momento Válido En que hago esta transmisión Con posibilidades Ya hemos visto De que las cosas cambien Vaya Como hemos sido testigos Concluyendo el tajo Se hará el memorial Como ellas mismas lo solicitaron Tienen algunos detalles específicos Vamos a cumplir con ellos Sin problemas Y la indemnización Por supuesto Este domingo 28 de agosto En el municipio de Soledad Graciano de Sánchez San Luis Potosí Elementos de la Guardia Civil Estatal Y Policía Municipal Detuvieron a una persona A quien identificaron Como el CAVE O el CAVE A quien señalaron De ser Un objetivo criminal Ligado a delitos De alto impacto En la zona metropolitana Relacionado con un grupo delictivo Al cual no identificaron De manera oficial Pero que opera En el centro Del Estado de México Y a quien le achacan Delitos como Robo de vehículos Y homicidios dolosos Y tras la detención La historia se repitió Como hemos visto Recientemente En otros estados Como en Jalisco Guanajuato Colima O Zacatecas Tras la detención Llegaron los disturbios Aunque Aunque en mucho menor dimensión En el municipio Fue incendiado Este vehículo En la vía pública Tras lo cual Fue activado Un operativo De vigilancia E inspección Para asegurarse De que No se desarten Bloqueos masivos E incendios Como en otras Entidades Y llegamos Al tema principal Que sigue relacionado Al Estado de México Y las agresiones En contra de agentes De la Fiscalía General De Justicia Estatal Sobre este tema Platique ampliamente Con el periodista Bernardo Jasso En una entrevista De más de dos horas Que te traje En mis otras redes sociales Al término de este video Youtube te va a recomendar Mi otro canal Llamado El Caporal en Vivo En donde Están pasando Mis últimos videos Hechos para Youtube Y otras plataformas 24 horas al día Te invito a que lo veas Y te suscribas Ya que estaré pasando La entrevista Al periodista mexiquense Bernardo Jasso En donde habla Precisamente De las agresiones De la delincuencia Organizada En contra de la Fiscalía General de Justicia Del Estado de México Que datan ya De no nada más De meses Sino de algunos años Los casos más recientes Justo son De este fin de semana Al sur del Estado De México En el municipio De Luvianos Este domingo 28 de agosto Fueron reportadas Reportados Hombres armados A bordo De una camioneta De carga Tirando postes Con cámaras Del C5 Al menos 10 cámaras Fueron derribadas De hecho Te muestro Imágenes en pantalla Imágenes tomadas Por los habitantes Aunque la Fiscalía General de Justicia Mexiquense Asegura que ya Investiga el hecho No ha informado Que grupo del delictivo Tiró las cámaras Aunque es sabido Que se trata De una zona Con presencia De la familia Michoacana También en el Estado De México La Fiscalía Estatal Ha informado De la realización De un operativo De búsqueda De uno de sus elementos Que ha sido reportado Como desaparecido Desde el pasado Sábado 27 de agosto En el municipio De Temazcal Tepec Municipio también Ubicado al sur De la entidad Un operativo Conformado por elementos De la Secretaría De Seguridad Estatal La Secretaría De la Defensa Nacional Y la Secretaría De Marina No solamente Se está haciendo Esta revisión Esta búsqueda En el municipio De Temazcal Tepec Sino también Lo están haciendo En los alrededores En Almoloya De Alquisiras En Coatepec Harinas En San Simón De Guerrero En Zultepec En Texcaltitlán Y en Valle de Bravo Aunque el fiscal Mexiquense José Luis Cervantes Martínez Habló Sobre el operativo No detalló Las condiciones En las que ocurrió La desaparición Como para realizar Una movilización De elementos De tal envergadura Lo cierto Es que no es La primera vez Que un elemento Está bajo la mira De la delincuencia Organizada en el Estado De México Los agentes Mexiquenses Han sido emboscados En caravana En solitario Incluso han sido Mencionados En diversas Narcomantas Todo Principalmente Durante la administración De actual La del PRI Alfredo Del Mazo Te muestro En pantalla Imágenes De la movilización Por este operativo De búsqueda Para que dimensiones El tamaño Del operativo Que están realizando En el Estado De México Por la cantidad De elementos Aún todavía No he determinado En cifras Pero Indudablemente Se trata De una fuerte Movilización Esto es lo que He preparado Para ti No olvides Reventar El botón De like Compartir Y suscribirte Nos vemos Al rato Y te invito También A que me sigas En mi otro Canal Que tengas Un excelente Día Muchas gracias Gracias